Tras una semana de paro, limoneros de 22 municipios michoacanos reanudaron actividades. Esto luego de que los productores lograron llegar a un acuerdo con las autoridades estatales para que se les garantice mayor seguridad debido a las extorsiones que sufren por parte del crimen organizado. La suspensión parcial de al menos 15 de las 32 empacadoras afectó toda la cadena productiva de limón. Seguramente usted habrá notado que en algunos lugares el kilo ya llegó hasta los 50 pesos. Un lujito, echarle limoncito, un taquito de pastor, oiga. ¡Gracias!